Hola buenas, soy José Antonio Garrido, tengo 17 años, soy más conocido como Garrido y bueno quería deciros que soy el nuevo creador de contenido de Clash. Espero que disfrutéis mucho de mí y bueno vamos a pasar a la parte de la magia. Aquí es donde ocurre todo, las locuras de mi directo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.